Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta noche de 24 de octubre, en el marco de este conversatorio que realizamos ligado a lo que es el programa de módulos educativos de Río Urbano, donde buscamos partir de una serie de experiencias y herramientas ligadas a temas de agua, ciudad y ecología urbana para, desde las comunidades, mejorar las prácticas ambientales. También, bueno, se liga a lo que es el proyecto San José Ciudad Paisaje del Centro Cultural de España y se viene también enmarcado en lo que es el proyecto Río Ardas, que viene dirigido por Río Urbano. Justo, mi nombre es Alonso Frieseño y estaré de moderador de la actividad de hoy. Recordarles, bueno, la sesión está siendo grabada y será compartida en los próximos días en el medio de las redes sociales de Río Urbano, en el canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Y a quienes hicieron el registro por medio del formulario, les estará haciendo llegar el enlace. Bueno, el tema que tenemos hoy, con el nombre de Experiencias de Economía Circular, Proyectos y Oportunidades, buscamos, bueno, de otra manera, venir a compartir una serie de experiencias en esta línea. Para ello, bueno, partimos que la economía circular es una estrategia que tiene como el objetivo reducir tanto la entrada de materiales vírgenes como la producción de desechos, cerrando bucles o flujos económicos y ecológicos de los recursos. Con esta conversación buscamos profundizar en la importancia de sustituir el proceso lineal de extracción, uso y desecho de recursos por otro que preserve la riqueza material y natural. Para ello, bueno, partimos ciertas premisas para enmarcar la conversación. La primera de ellas, bueno, entender que es necesario cambiar la forma en la que actualmente producimos y consumimos, frente a un modelo económico despreparador que conduce al cambio climático, la economía circular, ofrece un modelo que preserva la naturaleza y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, plantea un enfoque completamente distinto que permite estimular el crecimiento económico y generar empleo sin comprometer el medio ambiente. Como segunda premisa, bueno, también partimos que la contaminación se genera por la inadecuada gestión de residuos de un modelo lineal, en donde no se da una recirculación y aprovechamiento de los materiales, permitiendo así que se desperdicien al ser ignorantes de su valor. Como segunda premisa, también, bueno, la economía circular impulsada por el diseño y sustentada por el uso de energías y materiales renovables, la economía circular revoluciona la forma en que diseñamos, producimos y consumimos. El modelo se basa en tres principios, eliminar residuos y contaminación, mantener productos y materiales en uso y regenerar los sistemas naturales. Entonces, como última premisa, plantear que también hay que trabajar la conciencia de nosotros como ciudadanos y cambiar nuestro chip y empezar a repensar nuestros patrones de consumo. Para abordar la conversación, como les comentaba, contamos aquí con la compañía de tres panelistas, que nos vendrán aquí compartir su experiencia. Primero, tendremos a Nayancey Arce Rodríguez. Ella es profesional con más de 25 años de experiencia en sostenibilidad y comunicación. También destaca en liderazgo de equipos diversos, creatividad de soluciones innovadoras y experta en proyectos sostenibles y estrategias comunicativas en entornos desafiantes. Es comunicadora, promueve la economía circular y tiene maestría en sostenibilidad de la Universidad Nacional. Además de un diplomado en gestión estratégica de la sostenibilidad de la Universidad Pontificia de Valparaíso de Chile. Y hace poco, bueno, completó un curso avanzado en economía circular en un proyecto para Costa Rica y Ecuador. Actualmente es gerente de sostenibilidad y comunicación de la Corporación PDGAL y desde hace cuatro años es profesora de relacionamiento estratégico de partes interesadas en la maestría de sostenibilidad en la Universidad Nacional. También contaremos con la participación de Paula Montero Monge. Ella cuenta con casi tres años de pertenecer a la Fundación La Libertad, desempeñando el puesto de encargada de Recrea, el cual es un proyecto que pertenece al Centro de Educación y Gestión Ambiental. Es diseñadora publicitaria de profesión, lo que le ha permitido inyectarle mucha creatividad y visión innovadora a este centro de reciclaje. Continuamente está creando recursos educativos e intentando que las personas vean más allá de simples desechos. Si bien Recrea no es único a nivel mundial, sí es un proyecto pionero en ser un centro de acopio recreativo en el país. Y por último nos acompañará el compañero Carlos Roberto Fonseca Espinosa. Él es investigador de reciclaje con más de 10 años de experiencia. Es enfocado en generación de recinas y sistemas que puedan devolver materias primas de primera calidad. Cuenta con amplia experiencia en reciclaje de plásticos, electromecánica, electrónica, metalmecánica, así como administración de empresas y proyectos de lucro, como de investigación. Además es gerente general de Plastic Waste Industries. Con ellos, bueno, estaremos aquí abordando la temática de hoy. Recordar un poco también la dinámica de la sesión, del conversatorio. Las compañeras y compañeros harán una presentación cada uno de aproximada de 15 o 20 minutos. Y posteriormente, digamos, eso, bueno, como parte de la primera sesión. En base a eso, bueno, se introducirán los temas con los que generamos conversación en la segunda parte. Y para la segunda hora, estaremos abordando preguntas y comentarios que vayan surgiendo en esta primera sección. Nada más recordarles, conforme las compañeras y compañeros van aportando, digamos, cada uno, digamos, sus experiencias, ustedes pueden apuntar en sus consultas y comentarios en el chat, en el orden en cómo las haga, será el orden en cómo daríamos la palabra en la segunda parte de la sesión. Pero sí recordarles que las mismas serán atendidas hasta la segunda parte. Por ahora, bueno, no me extiendo más y le pasaría primero la palabra a la compañera Ana Janz. Adelante, Ana Janz. Gracias. Gracias. Primero, agradecer la invitación, como siempre, Alonso, muy atento. Para nosotros es un gusto compartir la solución que tenemos en Pedregal. Hoy, con base en una lista de preguntas que Alonso quería que abordáramos, lo que hice fue como escribir lo que quiero decir para que no se me vayan a... Así que voy a compartir con ustedes eso y atenta a comentarios o preguntas al final de esta noche. Quiero empezar con una reflexión, una reflexión que nos tiene que recordar que la economía circular no es algo que el ser humano inventa. No, 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 no. Nosotros simplemente ahora le estamos poniendo un nombre, pero es algo que ha existido siempre. Mucho, muchos, muchísimos millones de años antes que el ser humano haya aparecido, ¿verdad? El planeta Tierra es nuestro único hogar, ¿verdad? Y a lo largo de 4.500 millones de años, la vida ha prosperado en este pequeño punto azul, siguiendo ciclos naturales donde no existe el concepto de residuos. Si lográramos comprimir toda la historia de la Tierra en un solo año, nosotros los seres humanos habríamos aparecido el 31 de diciembre a las 11 de la noche. Y durante la mayor parte de ese tiempo vivimos como cazadores-recolectores, integrados en los ecosistemas, sin alterar el equilibrio natural. Sin embargo, con la aparición de la agricultura, apenas hace 12.000 años, que en ese paralelo que estoy tratando de explicarles, si fuese un año calendario, la agricultura la descubrimos solo faltando un minuto para que terminara el año. Pero ahí dimos el paso a las civilizaciones y empezamos a explorar los recursos más allá de su capacidad de regeneración. Hemos aprendido a extraer recursos, a domesticar animales y a utilizar combustibles fósiles que se formaron durante millones de años en las profundidades del suelo. Pero esta evolución nos ha traído progreso, pero también ha generado un alto costo. ¿Cuál? Contaminación, cambio climático y pérdida de biodiversidad entre los más relevantes. Hoy nos estamos enfrentando a un momento crucial en que debemos transformar los modelos lineales que todos los sistemas productivos tenemos, que es tomamos recursos, producimos, usamos y desechamos. Volvemos a tomar recursos vírgenes, producimos, usamos y desechamos. Y tenemos que transitar hacia una economía circular donde los materiales se mantengan en un uso mayor en el tiempo en este sistema productivo. En el caso de Pedregal, hace seis años llega a Pedregal un canadiense que radica aquí en Costa Rica hace 35 años que se llama Donald Thompson. Y Donald llegó con una idea bastante loca, que era convertir los residuos plásticos en una arena. Bueno, Donald pensaba que la mayoría de los residuos plásticos se reciclaban. Y esta idea, yo creo sinceramente que mucha gente siente que reciclar, ya yo reciclo, ya estoy haciendo demasiado. Pero lamentablemente los números mienten. En Costa Rica solo se recupera el 9% de los residuos plásticos. Y el resto termina en un relleno sanitario, en un horno cementero o en el medio ambiente. Y fue así como se une Pedregal y Donald Thompson y comienzan a diseñar y crear lo que hoy se llama Resinate, Resina 8. Y su nombre es así porque es un mix de todo tipo de residuos plásticos, enfocado sobre todo en los plásticos no valorizables. Esta arena es una arena sintética, ¿verdad? Está compuesta en un 80% de plásticos. Es una alternativa innovadora que sustituye parcialmente el uso de arena mineral. En el mundo solo hay dos lugares donde extraer agregados. De las piedras de un río o de una cantera, lo que en Costa Rica le decimos tajo. Hace dos años inauguramos la planta industrial en Costa Rica. Y actualmente operamos también en una planta en Pensilvania, en los Estados Unidos. Tenemos otra en Sudáfrica y contamos con otra en Australia. Y la visión es llevar esta tecnología a nivel mundial. Resinate no solo reduce la contaminación por plásticos y la demanda de extracción de recursos naturales, sino que extiende la vida útil de los plásticos al integrarlos en infraestructura. Y eso es muy importante, porque todos sabemos, y el gran desafío de los plásticos es que los usamos poco, pero se degradan en cientos de años, ¿verdad? Yo puedo usar el estuche de mi celular dos años, aunque podría usarlo más tiempo. Dos años. Pero si yo lo dispongo un relleno sanitario, ahí va a durar, no sabemos, 300, 500, 600 años, nada. Ninguno de nosotros va a poder saber con certeza cuántos años va a durar degradándose. Y el problema es que durante todo ese tiempo va a estar contaminando, sobre todo emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera. Y eso suma al tema del calentamiento global. Pero convertido en Resinate, este plástico lo estamos regenerando y lo estamos volviendo a incorporar nuevamente en la industria de la construcción, creando un ciclo continuo y minimizando el desperdicio. Y los usos en la construcción son muy prolongados, ¿verdad? Una casa puede durar más de 50 años, una carretera 30, aunque en Costa Rica duran más de 30, una acera. Un adoquín, cualquier cosa que usted se imagine de concreto, de asfalto, tiene un uso prolongado. Y eso hace que esa nueva vida que adquiere el plástico convertido en Resinate tenga un uso continuo, más prolongado, con la ventaja que al final lo podemos volver a integrar al ciclo, ¿verdad? Si después de un tiempo yo voy a quitar esos adoquines, hoy en Costa Rica ya está en consulta un reglamento sobre el reciclaje de materiales de construcción, donde hay un transitorio que quiere incentivar el reciclaje de materiales de concreto. En Pedregal hacemos bloques adoquines desde 1984. Cuando un bloc se quiebra en el proceso de fabricación, el bloc se va a un quebrador, se vuelve a triturar, y esa arena mejorada, porque va a tener cemento, vuelve a usarse en el proceso constructivo. Eso es lo que tenemos que buscar con los materiales de construcción. Y el cemento y el asfalto son 100% reciclables. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aprovechamos plásticos que son muy contaminantes, y esto es otra de las ventajas que tiene esta solución, porque preferimos, de alguna manera, aunque podemos procesar todo tipo de residuos plásticos, nosotros preferimos los no valorizables. ¿Por qué? Porque son el problema de contaminación. Cuando el plástico no tiene ningún valor, más bien tiene un costo asociado, nadie sale corriendo para recogerlos. Y termina siendo un problema tremendo, su disposición final, y al final terminan en rellenos sanitarios, en hornos cementeros. Y al día, oigan la cifra, alrededor de 60 vagonetas llenas de residuos plásticos terminan en nuestro medio ambiente. Al día. ¿Por qué? Porque como ese plástico no tiene ningún valor, nadie va a ir a juntarlo. Hay que ir a buscarlos y traerlos a Resinade. Entonces, ¿cuál es la idea? No lleve plásticos a relleno sanitario, ni a incineración. Ambas soluciones son contaminantes, ¿verdad? En comparación con Resinade. El año pasado, el tecnológico de Cartago nos hizo el análisis de ciclo de vida de Resinade y se logró determinar que Resinade es como un sumidero de carbono, porque su materia prima principal es un contaminante inmediato. O sea, si yo mi estuche de celular de plástico lo pongo en la basura, se lo lleva al camión de la basura, termina enterrado en un relleno sanitario, ya lo destiné a ser un contaminante. O si se lo mando a quemar también, o si termina en el medio ambiente también, con todo lo que tiene que ver con el plástico en el medio ambiente. Pero si yo lo llevo a Pedregal y este se convierte en esta arena, y esta arena termina fijada dentro de un bloco, yo evité, hay una carga evitada de contaminante, porque lo que estoy haciendo es retardando ese destino final muchos años y transformarlo en otra cosa para que tenga un uso extendido. El análisis de ciclo de vida establece que por cada tonelada de Resinade que yo fabrique, estoy desviando 960 kilos de dióxido de carbono equivalente, lo que es tremendamente importante, ¿verdad? Entonces, todo aquel plástico que yo lleve a Resinade, tengo esa carga evitada, ¿verdad? Y eso representa una contribución muy importante a la lucha contra el cambio climático. Recuerden que dentro de las razones para este calentamiento global, la contaminación por plásticos es el número 5 en el top 10 de razones de cambio climático. Por lo tanto, esta solución transforma residuos en recursos, ¿verdad? Tenemos en la economía circular de estar hablando de residuos, de desechos, tenemos que hablar de recursos y son recursos valiosos. Entonces, con esta solución estamos ofreciendo una alternativa más sostenible también para la industria de la construcción. Y la industria de la construcción hoy se convierte en un fijador de carbono al desviar ese destino contaminante y darle la oportunidad de usarse durante muchos años en la industria de la construcción. Una industria que tiene un impacto súper importante en la contaminación ambiental. El camino hacia la implementación de Resinade no ha sido sencillo, ¿verdad? Hemos enfrentado desafíos importantes. Uno es la educación y la participación. Y hemos encontrado que fomentar la conciencia sobre la importancia de reciclar plásticos o de transformar o reutilizar requiere un esfuerzo continuo de educación. Y creo que Costa Rica, a pesar de que comparativamente con otros países podríamos decir que, bueno, que tenemos una tasa de reciclaje del 10%, Estados Unidos tiene 6%, por ejemplo, nos falta demasiado. Y yo les puedo decir que en el mundo del plástico la gente realmente no conoce lo que está pasando con la contaminación plástica. En la gran mayoría, en la generalidad, la gente no lo sabe, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, la forma en divulgar esta solución, siempre pedimos que la gente venga, que venga, vea, venga, conozca la planta, explicarle con detalle, que si tiene preguntas, las haga. Porque realmente tiene que haber una conciencia de que el impacto positivo de usar este tipo de nuevos materiales es muy grande. Con solo decirles que en el mundo, alrededor del mundo, todos los años sale al mercado 443 millones de toneladas de resinas plásticas nuevas como materia prima cada año. Yo ni siquiera me puedo imaginar cuánto es eso porque es demasiado. Y de esa cantidad de resinas plásticas, todos los años también se generan 320 millones de toneladas de residuos plásticos. 320 millones. Pero si yo tuviera una varita mágica y pudiera convertir todos esos plásticos si estuviera en un solo lugar en Resin-Aid, en esta arena, eso solo representa el 2.2% de la producción de agregados del mundo. O sea, la industria de la construcción tiene toda la capacidad de absorber los residuos plásticos como una materia prima, igual que pasó con la tecnología LED. ¿Verdad? Cuando salió las luces LED, bueno, eran muy costosas. Resin-Aid no es costoso, no es tan costoso. Pero hoy, 40 años después, nadie va a comprar un bombillo que no sea LED. Hubo un cambio en la industria de la construcción, en el consumidor y se dieron cuenta de todas las consideraciones ambientales positivas que existían en este tipo de materiales. Eso mismo queremos hacer nosotros. Decirle a la industria de la construcción que puede haber un nuevo lugar de donde sacar arena y es de los plásticos. También, otro de los desafíos ha sido la adopción en la industria de la construcción y creo que este es el desafío más importante. ¿Verdad? Porque yo les voy a decir, nosotros en Resin-Aid no cobramos la disposición de residuos, somos un gestor autorizado y todo. Algunos clientes sí llevan sus residuos plásticos para evitar esa emisión de carbono, pero alguna gente, la gran mayoría, podría decir que lo llevan porque no pagan canon. No importa la razón, pero es una carga evitada. Al día de hoy, esta planta ha procesado alrededor de 1.500 toneladas de residuos plásticos y bueno, son 1.500 toneladas que no fueron un relleno sanitario, no terminaron en el medio ambiente o en otro lugar. pero la industria de la construcción es una industria muy conservadora y está muy regulada, ¿verdad? Todo en la construcción tiene una certificación, una norma, todo bajo el código sísmico de cada país, etcétera. Por lo que los cambios regulatorios son muy lentos, ¿verdad? Sin embargo, estamos avanzando en cada proyecto que se construye con Resin-Aid, ¿verdad? Hemos construido varios proyectos con Resin-Aid y cada vez que construimos algo con Resin-Aid, los constructores, los usuarios, los clientes se dan cuenta que se comporta exactamente igual que cualquier otro producto de construcción o material de construcción y ahora estamos trabajando en obtención de una certificación que valide aún más el desempeño de Resin-Aid y queremos obtener el etiquetado tipo 3 del minaje. En este momento estamos a las puertas de INTECO con la regla de categoría de producto de esta arena para poder tener una declaración ambiental más clara, ¿verdad? Que nos ayude aún más porque en la construcción eso es bastante importante tener una certificación que de alguna manera valide lo que ya nosotros tenemos. El otro tema y el otro reto y desafío ha sido las alianzas estratégicas, ¿verdad? La colaboración entre el Estado, las empresas, las comunidades ha sido fundamental aquí en Costa Rica, en Estados Unidos, en Australia, en Sudáfrica y en otros países donde estamos a punto de poder instalar más plantas y eso ha sido la gran diferencia y ha garantizado de alguna forma el flujo constante de residuos y escalar la tecnología de una manera más efectiva. Y estos retos nos han mostrado que el modelo circular depende de la colaboración de múltiples actores y de un enfoque sistémico que involucre a toda la cadena de valor, ¿verdad? Eso es muy importante. En Costa Rica, la Estrategia Nacional de Economía Circular que se presentó en septiembre el año pasado ya establece un marco para promover la eficiencia en el uso de recursos y reducir la generación de residuos. Y a nivel global, este año se han publicado nuevas normas ISO que proporcionan una ruta para guiar a las organizaciones hacia modelos más sostenibles. O sea que ya se está regulando y ya hay un marco de referencia para comenzar a revisar nuestros sistemas productivos lineales y tratar de llegar a ser los circulares. Entonces está la norma 50.004 que habla de principios fundamentales. Ahora también está la norma ISO 59.010 que habla sobre la estrategia para transformar modelos de negocio. Y esto no solo aplica para las empresas sino para organizaciones e instituciones para todo el mundo, ¿verdad? El sistema de gestión se aplica para cualquier cosa. Y también está la norma 59.020 que establece las métricas para medir el desempeño circular garantizando que esto sea transparente porque van ustedes a ver que mucha gente va a comenzar a decir que es circular cuando realmente no ha pasado por un proceso que tiene que ser transparente, medible y cuantificable para poder de alguna manera definir si lo es o no. Y estas normas vienen a facilitar esa transición hacia modelos circulares y permite mantener los materiales en un uso continuo y también les dan una ruta, una guía a las empresas y a gobiernos para adoptar prácticas más sostenibles. El mejor residuo es el que no se produce. Eso lo dijo ayer doña Olga del Ministerio de Salud en la inauguración de, si no lo, para que vayan, la inauguración del Centro de Reciclaje de la Universidad Nacional espectacular, por cierto, y es tan cierto porque el centro de todo lo que sucede somos nosotros los individuos y los consumidores, ¿verdad? Y nuestras decisiones de consumo pueden mover la aguja también, ¿verdad? La economía circular no solo trata de reciclar al final de la vida útil del producto, sino de rediseñar los sistemas para evitar la generación de residuos desde el principio. Y cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en ese proceso. Como consumidores debemos optar por productos sostenibles y como empresas y organizaciones tenemos que la responsabilidad de rediseñar procesos para mantener los materiales en un uso y minimizar el desperdicio. Este cambio requiere compromiso colectivo y una transformación cultural profunda. Ahí es donde hay que invertir más en la educación. Nosotros el año pasado lanzamos el programa, un programa que tenemos de economía circular para escuelas y colegios y en este momento se implementa en 70 centros educativos de Santa Cruz de Guanacaste donde tenemos una alianza con la municipalidad de Santa Cruz y la ONG Costa Rica May Me Happy y este año lo lanzamos en Belén en una alianza también que tenemos con varias empresas, el Ministerio de Salud y el PNUD en un programa solo para este cantón que se llama Plástico Circular donde hemos introducido la recolección del transporte eléctrico en los plásticos y es un proyecto piloto que empezamos este año y bueno la economía circular nos invita a un modelo de consumo regenerativo donde los recursos tienen que fluir en ciclos cerrados como sucede en la naturaleza en la naturaleza todo lo que muere o acaba nunca se convierte en un desecho se convierte en materia se convierte en energía o se convierte en alimento para otros eso es lo que tenemos que buscar tratar de transformar nuestros modelos productivos de forma de maximizar el uso de los materiales en Resin8 hemos demostrado que los residuos pueden transformarse en recursos valiosos que contribuyen a un futuro más sostenible y quiero invitarlos a todos a que podamos unirnos a este tipo de transformación y construir un futuro donde los residuos se minimicen y los recursos se mantengan en una circulación continua y esta era mi participación y estoy abierta y a su disposición para preguntas y comentarios al final de esta actividad antes de que nos vayas de esta parte contándonos un poco creo que no mencionaste sobre la barda y ya que habían varias imágenes de la barda bueno aquí están viendo fotos de la barda estas fotos ahora que pasaron donde está más llena esto fue en mayo el año pasado colocamos una barda en un proyecto que somos parte que es un proyecto que se llama paisaje sin plástico este proyecto busca crear un sistema de recuperación de plásticos del medio ambiente porque esos plásticos no van a venir a la planta solos a la planta imagínense que solo llega un 3% de residuos plásticos del medio ambiente este programa por cierto la primera semana de diciembre vamos a tener una jornada nacional de recuperación de plásticos del medio ambiente lo lidera el PNUD la fundación WANSI aquí participa Canal 7 estamos nosotros y se activan un montón de actores municipalidades empresas con voluntariado gente si usted quiere apuntarse se puede apuntar ahora en el chat les pongo donde donde obtener información y este año con las lluvias porque el año pasado fue seco vean esta máquina es enorme algo muy importante nosotros tenemos concesión en esta en este río por eso podemos acercar las máquinas aquí tuvimos y todo el año hemos tenido que sacar los residuos plásticos con equipo pesado y lo hemos colocado a la parte donde bueno yo ahí se separan los residuos plásticos se llevan a la planta y bueno este año en particular lo he usado mucho para hacer voluntariado han venido universidades escuelas empresas a hacer voluntariado y ha sido muy interesante porque ellos toman conciencia de lo que realmente llega al río estas fotos son de plástico circular que recoge ese es el camión eléctrico que por Belén anda recuperando los residuos plásticos esta es la montañita que tenemos de plástico ya no está tan grande ya la hemos bajado bastante y paisaje sin plástico tiene la meta de poder colocar cuatro bardas en los ríos más contaminados esta que está aquí está a 300 metros de la planta y está en el río Virilla en el punto donde está ubicada la barda podríamos estar recuperando el 80% de los residuos plásticos que salen del GAN al litoral pacífico y ahora se están buscando fondos para poder poner una segunda barda en el río grande de Tárcoles donde también la gestionaremos nosotros y si logramos poner esa barda podríamos estar recuperando el 84% del plástico que sale del país al litoral pacífico y para los que conocen Guacalillo podríamos de alguna manera interrumpir ese flujo de llegada de residuos plásticos a a la salida de esta cuenca al mar y bueno este es un proyecto muy interesante y más o menos eso lo que hacemos nosotros tenemos la capacidad en Resin-Aid de poder hasta procesar este tipo de plásticos que están muy contaminados obviamente y contrario a lo que yo pensaba inicialmente la mayoría de los residuos plásticos que están ahí son plásticos que pudieron haberse sido reciclados la gran mayoría son plásticos uno y dos estereofón ese sí lo podemos procesar pero la gran mayoría de residuos lamentablemente solo refleja la mala educación que tenemos de andar botando las cosas donde no tiene que haber yo siempre digo en todas partes se recoge y usted paga para que para que el camión recolector venga a disponer puede ser que no haya reciclaje pero lo mínimo que podría ser es ponerlo en la bolsa de basura hay gente que prefiere botarlo al río botarlo al caño a la alcantarilla y al final aquí llegan todos ¿verdad? entonces este es un poco esta barda es una barda fabricada en los Estados Unidos nos la recomendó una organización de Panamá que se llama María Verde bueno una ventaja de esta barda es que la gestionamos nosotros entonces una vez a la semana va el equipo saca el material y lo disponemos el año pasado lo hacíamos manualmente unas tres veces por semana la sacábamos y las procesábamos era mucho menor a lo que hemos sacado hoy de este río ha salido ya casi tres toneladas de residuos plásticos sale además madera zapatos bolas de fútbol bolas de fútbol ustedes nos imaginan la cantidad de bolas que salen de los ríos y más o menos esa es un poco la dinámica que tenemos con paisajes sin plástico muchas gracias Ana Yance le pasaremos la palabra a la compañera Paula muy buenas noches tengan todos para mí es un placer poder compartir con ustedes y agradezco mucho pues la oportunidad de dar a conocer un proyecto tan bonito como es Recrea del cual yo formo parte les cuento un poquito Recrea es un espacio pequeño casi al final del parque La Libertad el parque no es solamente este centro de recreación sino que es una fundación ¿verdad? La Libertad y esta fundación pues se encarga de ofrecer a las diferentes comunidades que nos rodean una oportunidad ya sea laboral tecnológica de educación recreativa ¿verdad? Entonces tratamos de impactar de una manera muy positiva las comunidades que nos rodean en este caso sería Linda Vista Río Azul Fátima y nos podemos extender un poquito más a comunidades como Tirraces Huatuzo Patagra Recrea como les digo es un espacio pequeño pero es muy importante nació aproximadamente hace cuatro años ¿verdad? con una iniciativa y un aporte económico de la fundación Estatum ellos este habilitaron este espacio y bajo el lema de que el aprendizaje y una educación de calidad pueden estar al alcance de todos utilizando material de reciclaje ¿verdad? que es un es un material que que se ha dejado un poco de lado y que se sigue viendo como como a basura pero en realidad es una herramienta súper valiosa que está al alcance de los niños como hablaba este doña Ana Jansi que es una industria nosotros pues no somos industria ¿verdad? no formamos parte de este de este ciclo o sea este ciclo no es propio pero tratamos de cerrarlo de alguna manera ¿verdad? no somos reciclaje más bien nos enfocamos en la reutilización entonces venimos a dar respuesta o un poco de solución a este manejo de desechos que tienen algunas empresas que muy gentilmente nos donan sus sus materiales todo lo que ellos disponen en sus labores diarias para ellos es un desecho para nosotros ese es un material súper súper valioso Recrea es un espacio de recuperación como lo dije de materiales ¿verdad? en el cual los centros educativos principalmente encuentran recursos que permiten desarrollar procesos educativos lúdicos recreativos e innovadores a su vez fomentar también en los usuarios el valor de la reutilización de los residuos entonces para quien va dirigido principalmente nuestro trabajo principalmente pues a niños que son las nuevas generaciones ¿verdad? es y instituciones también que ya sean privadas o públicas que quieran trabajar con estos materiales estos materiales ahora se les llaman piezas sueltas ¿verdad? que lo que en épocas pasadas pues nosotros jugábamos con con las tacitas con las cucharitas con lo que encontramos en la naturaleza y esto es una ideología que no sé si algunos conocen pero se llama Reyo Emilia y se basa en utilizar lo que está al alcance de nosotros lo que está en nuestros hogares lo que se ha desechado y volverlo a utilizar entonces eso es eso es este precisamente lo que Recrea busca tener materiales muy ordenados o sea Recrea es un centro de acopio sí pero no es el el normal ¿verdad? donde a veces vamos y están todos los desechos revueltos y aquellas montañas de de productos en Recrea todo está muy ordenado todo está clasificado limpio dispuesto de una manera lo más atractiva posible a la altura de los niños la idea es que ellos utilicen estos materiales como les digo para desarrollar su creatividad ¿verdad? uno de los de los retos que tenemos actualmente para nadie es un secreto es el uso de pantallas ¿verdad? al cual muchos de los niños y adolescentes se ven expuestos muchas horas al día y Recrea pues tiene materiales que logra que estos muchachos desarrollen ciertas habilidades se pueden trabajar en la creatividad la innovación el trabajo en equipo el compartir el equivocarse que es tan importante porque equivocarnos nos permite rectificar ¿verdad? trabajar nuestra frustración intentarlo nuevamente buscar otras opciones entonces este tipo de material tiene muchos usos tiene una vida larga y esa es una de las iniciativas no es lo mismo ofrecerle a un estudiante una pieza de cartón para que lo raye para que lo pinte y esto va a terminar en cuestión de minutos o horas nuevamente en la basura y esa no es la idea en cambio si nosotros estos materiales los ponemos a disposición de un centro educativo donde va a ser aprovechado en carteles en pizarras informativas etcétera va a permitir que estos estudiantes asimilen los conocimientos los puedan tener presentes durante más tiempo y luego pues pues sí buscarle otra alternativa al al material pero nuestra principal apuesta es para que estos materiales no sean digamos utilizados para un desecho tan veloz verdad sino que sea algo más más perdurable entonces de ahí también mi labor de construir de crear proyectos o prototipos que sean educativos y que puedan tener una utilidad tanto en hogares en escuelas en instituciones y donde sea más representativo que una botella o un cilindro se pueden transformar en mil opciones esa es la propuesta y cuáles son algunos de los retos que tenemos actualmente bueno recrea es un espacio pequeño pero el espacio físico es una limitante porque no podemos digamos tener demasiado material almacenado eso también es bueno pues nos permite tener limpieza cómodo y un flujo constante de material otro de las de las preocupaciones bueno no de los retos con los que afrontamos es que no todos los residuos no funcionan verdad en ese caso somos muy selectivos en qué tipo de material vamos a trabajar que sea llamativo que sea diferente que sea muy aprovechable como les digo verdad que no sea de un desecho rápido sino que sea resistente también entonces el encontrar materiales que sean aptos para los niños que no sean orgánicos que no tengan suciedad en muchos de los casos que no sean conso cortantes es todo un reto verdad es un reto y también lleva horas de inversión de tiempo en en limpiarlos en acondicionarlos en hacerlos más llamativos también el la necesidad de que las personas dejen de comercializar un poco con los residuos verdad ese es otro otro tema y no está del todo mal hay hay muchas personas que ven en la recolección de residuos o en la utilización digamos de estos cilindros este tipo de cosas un medio para hacer un pequeño negocio y como les digo no está mal siempre y cuando estos pequeños emprendimientos o negocios que se generan de esta recolección de residuos tengan una utilidad más estable más permanente con que voy con esto algunas de las empresas simplemente se deshacen de todo lo que generan durante la jornada y creen que porque las personas se lo están llevando continuamente ya con esto cumplieron verdad ya cerraron su ciclo y no están conscientes de qué pasa luego de que esos de que esos residuos se los llevan en cambio con Recrea podemos asegurar que se les está dando un manejo muy adecuado que se les está dando una segunda tercera hasta cuarta oportunidad a estos materiales y que están siendo aprovechados por la niñez principalmente por la niñez y sembrando en ellos la idea de que no es basura una vez me pasó algo muy curioso en un taller que estaba impartiendo había una niña pequeña y me preguntó que si podía llevarse una cajita de refresco es que ella quería una cajita de refresco porque en su casa no había yo le expliqué que sí que posiblemente en su casa también había una cajita de refresco o de leche que es muy normal encontrarlo en nuestros hogares entonces su cara de asombro fue grandísima al darse cuenta de que todos los materiales con los que había jugado estaban a su disposición en su mismo hogar entonces es muy curioso verdad como como los niños este se maravillan con cosas tan sencillas también una parte que no es no es tan agradable es como algunos niños también les cuesta les cuesta mucho están muy muy estereotipados o muy ya dirigidos de cierta manera en que esto se hace así esto se hace allá todo muy veloz todo muy rápido entonces a veces les cuesta ver pero es solo un momentito porque luego ya ellos abren su creatividad abren su mente y empiezan a ser libres el juego es algo que se ha perdido y que es muy importante para la primera infancia principalmente entonces un poquito de la labor que yo desempeño también es crear proyectos proyectos donde ellos puedan ver otros usos la gente cuando llega a recrear pueda darse una idea de esos materiales que están ahí en que pueden ser utilizados y este y que los niños vean que que con una caja verdad porque también es muy curioso como como este proyecto tiene una un un componente social los niños por lo general cuando reciben un regalo a veces el regalo no es tan significativo para ellos sino que terminan jugando con la caja en la que viene el regalo y es porque una caja les proporciona mil y una funciones verdad si regalamos un un avión un carrito pues el carrito tiene su función de de movilizarse para allá y para acá pero la caja ofrece infinitas posibilidades de fuego la podemos armar la podemos desarmar la podemos cortar la podemos pegar entonces es sumamente sumamente curioso esa esa parte dentro de los aprendizajes que hemos tenido en la crea porque es un proyecto relativamente nuevo es que se pueden romper estos patrones de consumo normalmente como les cuento verdad nos invertimos tal vez mucho dinero en darle juguetes muy caros a los niños o materiales muy caros muy costosos que tienen una función X y nosotros podemos dar la oportunidad de que las personas rompan estos patrones de consumo y que puedan ver en los materiales de reciclaje una opción abierta para trabajar mil y unas mil y una formas verdad y bueno no sé si hay alguna consulta yo sé que más de alguna persona se estará preguntando porque le crea es un es un proyecto que es muy diferente verdad nosotros no recibimos reciclaje doméstico ya de eso se encargan las diferentes municipalidades de recoger los residuos que se generan en las diferentes comunidades que rodean el parque pero recrear ser un proyecto innovador va cambiando y va creciendo continuamente somos como decía muy selectivos a quien damos el material de donde lo traemos también para que para que podamos alargar la vida útil de estos de estos residuos de estos materiales solo para darles ahí un un datito en años anteriores por lo menos en cada año se ha estado llevando un control ha salido más de media tonelada de material de reciclaje de recrea lo cual pues a mí en particular me llena mucho de orgullo porque sé que no ha ido a parar como dice doña Nallance a los ríos o a los botaderos sino que está siendo utilizado en centros educativos está siendo utilizado por personas adultas mayores y el parque también se ha convertido en en este generador digamos recrea es reciben los los desechos que se generan en el parque y también brindamos los materiales para el parque entonces todos los diferentes ejes que componen la fundación la libertad utiliza los materiales que se disponen en recrea entonces ahí estamos cerrando de alguna manera este círculo del que estamos hablando hoy con mucho gusto puedo aclarar alguna duda al final si la tuvieran y bueno creo que esta ha sido mi participación gracias paola y bueno le damos paso al compañero carlos adelante carlos bueno me escuchan un placer buenas noches gracias por invitarme voy a hacer una exposición un poquito voy a compartir aquí la pantalla vamos a hablar de algunos temas parte bueno que cosa se recicla cuáles son los tipos de reciclaje verdad y algunas oportunidades y retos relacionados al al reciclaje que no son como muy usuales mencionar vamos a ver me avisan un toquecito si ya si ya ahí se ve se ve la presentación sí perfecto bueno un poquito para darles una introducción yo soy el gerente de Plastic Waste Industries es una empresa que creamos mi papá y yo con la intención de hacer materias primas recicladas iniciamos de una manera y terminamos en otra básicamente ahora somos más como un centro de reciclaje pero también un centro de investigación para desarrollar estrategias de reciclaje de diferentes tipos nos especializamos en plástico pero también hacemos para otros tipos de productos tenemos 11 años de estar reciclando hemos reciclado todos los plásticos que se puedan imaginar y muchas resinas que normalmente les dicen que no son reciclables las hemos procesado nosotros como para dar una introducción un poco como por decirlo así aclaratoria yo quiero siempre se habla sobre plásticos reciclables no reciclables en primer lugar todos los plásticos son reciclables nada más no de la misma manera y tal vez no todos se les aplica al mismo sistema de reciclaje pero es usual que todos los plásticos tengan una capacidad de ser devueltos a su presentación original para volver a ser materia prima para el mismo producto que fueron diseñados entonces esto es muy importante aclararlo porque es prácticamente con la idea que se crearon ¿verdad? básicamente se crearon con la idea de que podían ser reutilizados de hecho es muy común que la mayoría de empresas que generen algún tipo de producto plástico tengan a su vez un sistema donde se tritura y después se reintegra el material inmediatamente durante el proceso productivo entonces prácticamente es un reciclaje interno para empezar un segundo para ponerla desde el principio para empezar vamos a hablar sobre los tipos de reciclaje en los tipos de reciclaje aunque hay tecnologías que van desarrollándose hay incluso tecnologías que podríamos llamar hechizas ¿verdad? que son diseñadas en ciertos lugares bajo tecnologías o procesos que la gente inventa y posteriormente se estandarizan y se hacen un proceso nuevo de reciclaje pero digamos estos son los más comunes tenemos el reciclaje mecánico que es un reciclaje común básicamente es como el que fue diseñado para procesar el plástico y lo que hace es tomar un polímero específico lo derrite lo homogeniza lo filtra y lo devuelve a un producto o una materia una forma específica que se llama pellet entonces existen pellets de plástico pellets de madera pellets de otros tipos en el caso del plástico este cuando se hace un proceso de pelletizado que así se llama digamos el nombre reciclaje lo que se busca es generar una materia prima ¿qué pasa durante este proceso? el plástico puede ser modificado podemos hablar de modificarlo hacia lo positivo o hacia lo negativo entonces hay veces que la gente dice ah es que este material se ve muy reciclado la expresión está mal utilizada un material reciclado puede ser exactamente igual a la resina virgen inclusive usted puede modificar las cualidades mecánicas del producto y las cualidades visuales para que pueda ser inclusive mejor entonces un ejemplo de esto es cuando se utilizan productos o se utilizan fórmulas para desarrollar digamos por ejemplo una silla de playa que usted en lugar de que se quiebre usted le añade una serie de productos y en lugar de de quebrarse se dobla y luego vuelve a su posición original ese es un ejemplo de eso hay otros pero digamos que ese es el más más común en cuanto al reciclaje mecánico también es donde se pueden rezanar materiales normalmente si usted tiene un material que fue expuesto a la intemperie digamos a sol lluvia etcétera inclusive fricción a través de distintos digamos situaciones del ambiente normalmente el plástico viene de cierta manera y es posible rezanarlo dentro de un proceso de reciclaje mecánico que se hace bueno se añaden productos que no hayan estado expuestos a la intemperie pero que también están para reciclaje también hay gente que añade resina virgen y también hay gente que añade aditivos los aditivos por ejemplo vamos a ver más adelante contaminantes a veces nos proveen o nos producen un producto muy bueno solo eliminando algún tipo de contaminante tenemos reciclajes alternativos los reciclajes alternativos fueron diseñados como para aprovechar productos de residuos usualmente en este enfoque de plástico pero que no son tradicionales o no son elaborados mediante un proceso de reciclaje mecánico dentro de esto tenemos el proyecto de la compañera Ana Yancy de Pedregal que es la utilización de una materia prima para darle otro uso tenemos la madera plástica que hace una mezcla de materiales lo calienta hasta cierta temperatura lo mete dentro del molde y genera un producto final los reciclajes alternativos en realidad son son opciones de la gama de procesos que uno puede realizar la mayoría de ellos se enfocan en diseñar sistemas industriales a veces son éticos a veces no son totalmente éticos pero son alternativas que están dentro de la gama de procesos que se pueden realizar cuando hablamos de reciclaje no la idea no es enfocarse solo en el reciclaje mecánico la idea es aprovechar todos los tipos de reciclaje que hay disponibles y darle prioridad a aquellos que tal vez son más amigables con el ambiente porque no todos son exactamente iguales ahorita vamos a ver por ejemplo el ejemplo que sigue dentro de los reciclajes alternativos bueno está la encapsulación dentro de productos cementicios está la madera plástica hay inclusive algunos procesos que no son o no tienen no se le han denominado de alguna forma pero son uniones de procesos como entre inyección y extrusión de plástico donde se unen las dos materias primas reutilizadas y se fabrica un producto final es una cuestión un poco más técnica después tenemos los reciclajes en frío que se realizan obviamente sin temperatura pero se realizan a través de solventes tenemos cada plástico que existe normalmente tiene un producto que funciona como solvente por ejemplo si no me equivoco en el caso del PVC es el cloroformo en el caso del PET es el sileno entonces hay ciertos tipos de reciclaje que lo que hacen es transformar el producto en una materia maleable se le pone algún molde y se devuelve a se deja que se evapore el producto o se le extrae con una capilla de extracción y se genera ya no sé por ejemplo el granito artificial es uno de esos productos derivados de un reciclaje en frío y después tenemos los reciclajes artísticos que más o menos se enfocan en la generación de esculturas pero son un poco más representativos se busca digamos crear un poquito más de conciencia con relación a no sólo la utilización de productos reciclados sino a su efecto en el medio ambiente ¿verdad? muy enfocado hacia animales y plantas cuando hablamos de separación y reciclabilidad tenemos algunos aspectos que tenemos que ver cuando hay cuando hablamos de tipos de residuos ¿verdad? sobre todo en el plástico hay una variedad muy grande el problema en Costa Rica es que tal vez la parte de la capacitación no es muy completa en relación a esto y no sé si la mayoría de personas sabe pero cuando se recique un plástico tenemos el PET tenemos el HDPE el PVC etcétera pero existen procesos productivos existe inyección extrusión soplado termoformado termoencogible y rotomoldeo entonces cuando mezclamos estos tipos de procesos productivos solo sirve para inyección este es el caso de los reciclajes de las personas que dicen es que esto se ve muy reciclado normalmente es porque mezclaron los tipos de procesos productivos así sean del mismo polímero entonces esto no se realiza si la forma de realizar materia prima tiene que separarse por tipo de plástico y por tipo de proceso productivo es la única forma de hacer materias primas que pueden reemplazar la resina virgen que es lo que hacemos nosotros cuando hablamos de reciclabilidad que es la capacidad de un producto de ser reciclado normalmente cuando los vemos todos por separado todos los productos plásticos son reciclables entonces aquí es donde entra un tema y que la la publicidad o el tema del marketing ha sido un poco complejo de digerir y es que los embalajes sobre todo cuando hablamos de bolsas y empaques plásticos y así han ido mezclando tipos de polímeros algunos no compatibles entre sí mismos tenemos el ejemplo de los materiales por ejemplo que son le llaman polilaminados en realidad se llaman coextrusiones que son las uniones de varias láminas de diferentes tipos y a veces por ejemplo como les digo mezclan polipropileno dos materiales no compatibles entonces su reciclaje se vuelve más complejo esto es una cuestión que se ha desarrollado como para hacer barreras bacteriológicas pero realmente hay otras formas de solucionarlo y este deberíamos por decirlo así tener cierta regulación después vamos a ver que la legislación es muy importante en este aspecto tenemos la degradación o lo que podríamos llamar degradación verdad cuando cuando vemos un saco por ejemplo de plástico que estuvo expuesto al ambiente al sol y al agua normalmente lo agarramos y se empieza a deshacer verdad esto no quiere decir que el producto haya sido que se haya degradado o lo que podríamos llamar que sea biodegradable eso no tiene nada que ver simplemente una separación de moléculas entonces el plástico sigue estando ahí lo único es que se está separando aquí es donde se empiezan a generar microplásticos entonces este problema es muy complejo y además de eso requiere de mucha atención porque la gente cree que los microplásticos son plásticos pequeños que usted puede ver normalmente los microplásticos no se pueden ver inclusive flotan en el aire normalmente inclusive los podemos aspirar inclusive los bebemos en el agua y no nos damos cuenta el problema de esto bueno no sé si la mayoría de gente sabe pero cuando los microplásticos van en el agua o algún río y pasan a través de un lugar donde se utilicen agroquímicos y así las características del plástico atraen partículas de agroquímicos y después sigue su camino posteriormente no sé algún pez lo respira a través de las branquias o lo digiere con algún tipo de alimentación y es donde vemos que los peces tienen una contaminación por microplásticos interna aquí es donde no sabemos si el pez por ejemplo por alguna razón muere por la pesca o ya estaba contaminado y estaba muriendo por algún tipo de intoxicación por agroquímicos esto es muy importante porque sucede con el tema del mercurio ¿verdad? en los peces y la contaminación al ser humano y después tenemos los mal llamados aditivos biodegradables es importante saber que no hay ningún plástico creado del origen del petróleo que pueda hacerse biodegradable en ninguno de los casos eso es real lo que sucede es lo que describí anteriormente únicamente hace separación entonces uno ve que se separa que se deshace por decirlo así el plástico la bolsa lo que sea pero la contaminación por microplástico sigue ahí la totalidad de la bolsa no fue absorbido por la naturaleza entonces eso cabe resaltar lo que es muy importante en cuanto a los retos ¿verdad? con el tema de la economía circular es muy importante que la legislación en algunos casos lo prohíbe ¿verdad? y hay que ver hasta qué punto eso es sano en otros casos pues la verdad es que es importante ¿verdad? no vamos a utilizar plásticos que fueron utilizados para agroquímicos y utilizarlos después en algún producto alimenticio pero si hay formas de aprovecharlo y en esto tenemos que ser un poquito más técnicos y más específicos para poder hacer uso de esos de esos polímeros que podemos retornar ya sea de la industria o de la población civil en cuanto al equipo ¿verdad? tal vez no sé si ustedes saben pero hay muy pocas empresas procesadoras en Costa Rica nos incluye a nosotros en ese rubro pero es muy difícil comprar equipo ya que no hay producción de equipo en Costa Rica de ese tipo hay que importarlo a veces los precios pues son un poco altos ¿verdad? al punto en el que si vos querés hacer cierto tipo de reciclaje como me preguntaban hace un rato sobre el caucho ¿verdad? las máquinas son muy grandes entonces para ponerse una recicladora de caucha pues hay que invertir mucho dinero prácticamente al punto en el que tal vez la casa de uno no es sujeto a soportar el crédito que la compra de esa maquinaria merita después tenemos la electricidad todas las máquinas industriales sobre todo enfocadas al reciclaje consumen mucha electricidad a veces voltajes requieren voltajes más altos cosas que en Costa Rica pues no existe o no te dan la capacidad entonces la inversión en electricidad siempre es muy costosa todos estos son retos que tiene que tener algún tipo de emprendimiento que se va a dedicar al reciclaje para solventar su producción ¿verdad? después está el uso de suelo industrial que aunque es un ordenamiento territorial pues el uso de suelo industrial se colocó donde habían bodegas entonces normalmente no hay muchos lugares a donde uno pueda comprar y hacer una bodega entonces está uno limitado como monopolizado por el uso de suelo de ciertas personas que ya lo tenían ¿verdad? o que tuvieron la oportunidad de estar dentro del uso de suelo después tenemos la capacitación esta parte es sumamente compleja nosotros tuvimos que invertir muchos millones en hacer experimentación utilizando el método científico para saber cómo procesar los plásticos ¿verdad? dentro de esto está la capacidad digamos de hacer mezclas lo que se llama un compound la comprobación de polímeros compatibles y no compatibles todo eso requirió de muchísimo esfuerzo y debería haber un lugar donde uno pudiera pues ir a capacitarse sin necesidad de tener que hacer tanta inversión en ese aspecto y después está el tema del reemplazo de materiales tradicionales cuando se hace un producto de reciclaje o se hace una materia prima reciclada así sea la mejor del mundo si no hay nadie que lo quiera comprar el reciclaje no se da es el caso del ABS en Costa Rica que a nivel mundial es uno de los productos más utilizados y en Costa Rica nadie lo quiere el ABS proviene de productos electrónicos regularmente entonces el ABS es un super material tiene unas características muy interesantes de mucha resistencia inclusive si se le añade policarbonato tiene la capacidad de doblarse un poco entonces debería haber el interés de ciertos productores de producto final en añadir polímeros que son mejores pero no hay un interés en reemplazar los materiales que ya de por sí les están trabajando o que ya tienen su cadena de abastecimiento establecida entonces cambiar ese paradigma de utilizar otros materiales esa parte es muy compleja en cuanto a las oportunidades bueno empezamos por el hecho de que reciclar genera emprendimiento ¿verdad? de muchos aspectos desde transportistas procesadores selectores inclusive la posibilidad de pues de compra de embalajes llámese sacas gaylor bolsas etcétera tenemos también que los plásticos reciclados pueden ser mejores que los vírgenes eso es una de las cosas que yo explicaba al principio es posible modificar las cualidades mecánicas de ciertos productos haciendo mezclas y generar un producto mejor podemos llamarle de otro color con más brillo menos brillo con más resistencia o más elasticidad etcétera tenemos la reducción del volumen en rellenos sanitarios aunque se habla mucho en peso que llegan mil toneladas al relleno sanitario por día que llegan cinco mil al otro hay que hablar también del volumen o sea estamos hablando de que no es lo mismo una tonelada de cualquier producto molido o cualquier producto denso como la tubería de pvc y una tonelada de estereofón que su volumen es muy amplio entonces estamos hablando de que cuando tenemos una botella de pet cerrada con aire adentro se bota en la basura pues dentro del botadero hay una gran parte que literalmente está vacía que es puro aire entonces el volumen es muy importante dentro de las medidas que tomamos de representación en cuestiones de basura tenemos también materias primas de alto consumo a nivel mundial verdad como lo expliqué hace un momento el ABS es súper utilizado en el mundo si nosotros lo trabajamos adecuadamente podemos lanzarlo al mercado eso es una de las cuestiones que tratamos de como decir proliferar dentro de nuestra empresa que la gente entienda que bien hecho el proceso tiene siempre un mercado ya sea nacional o internacional y tenemos la ventaja a nivel costarricense que las producciones son realizadas con energía limpia esto es un aspecto muy importante somos el único país en el mundo que tenemos esa capacidad de producir obviamente siempre hay algún tipo de generación de algún contaminante pero somos el único país específicamente que tiene la ventaja de tener energía limpia entonces tenemos esa ventaja no solo como en forma de publicidad sino como una cualidad añadida al producto más o menos es una un resumen rápido de lo que de lo que quería comentarles este no sé si tienen alguna pregunta lo que necesiten saber tenemos muchísima sabemos reciclar cualquier tipo de plástico lo que quieran preguntar estoy a la orden ahí de cualquier consulta gracias Carlos vamos a empezar a la segunda parte de la sesión aquí bueno nada más recordarles pueden anotar consultas y comentarios por medio del chat y en base a eso estamos construyendo una lista para ir dándole la palabra de momento bueno tenemos aquí lista a la compañera Maritza Marín Araya recordarles bueno la dinámica es el micrófono abierto entonces yo aquí le paso la palabra a Maritza si tiene por ahí micrófono para que comente directamente aquí a las personas panelistas adelante Maritza muchas gracias buenas noches a todas y todos muy interesantes las presentaciones de ustedes y que dicha que dicha que se está haciendo algo en nuestro país porque hay que hay que entrarle por algún lado verdad la única que yo quisiera es saber si dentro de los trabajos que han desarrollado hacer bloques o cualquier otro tipo de producto como madera plástica o algo así si en algún momento se ha hecho alguna investigación o se han tenido apoyo de la universidad para ver el asunto de los microplásticos verdad este lo digo porque porque este bueno ya el compañero Carlos Fonseca lo mencionó verdad de la problemática que hay en peces digamos un ejemplo peces también otros animales que también están perjudicándose incluyéndonos nosotros entonces era eso verdad porque me gustaría pues si tuvieran alguna investigación o han hecho algunas acciones ahí que se pudieran conocer eso es más que todo Marixa gracias por la pregunta fíjate que si en el 2018 no sé si usted sabe pero en la UCR en el ANAMI hay una máquina que se llama LVS el VS lo que hace es simular ciclos de pasos sobre pavimentos y entre todos los usos que puede tener Resinate porque se puede usar en cualquier cosa que tenga cemento o asfalto el adoquín es el que está más expuesto a desgaste entonces se hizo un estudio sobre el desgaste del pavimento la duración del adoquín porque una hipótesis era se duraba igual o más o menos y la liberación de microplásticos si usted yo puse aquí en el chat mi correo si usted me escribe yo le puedo mandar el paper es una publicación científica que está publicada tiene casi 2000 visitas ese estudio lo que arrojó porque lo que hizo fue simular el paso vehículos logra determinar que el adoquín dura 25 años que la vida útil normal de un adoquín sin resinate con resinate va a durar lo mismo y que la liberación de microplásticos ni siquiera caía en el margen de error creo que era 0.094% en 25 años o sea casi muy poco el adoquín es el que más está expuesto recuerde que en un blog cuando yo voy a construir una casa yo al blog lo voy a meter en las estructuras de acero y lo voy a repellar y además lo voy a pintar entonces hay menos posibilidad en ese uso yo a veces digo que a veces se nos olvida en la construcción está pasando una cosa el plástico está de moda ahora vos te acordás que uno compraba los marcos de ventanas metálicos ahora son de pvc y entonces divinos de colores está ahora el cielo raso pvc piso pvc está las paredes ahora hay unas paredes que simulan mármol o granito y son de pvc y no nos damos cuenta y vivimos también forrados en plástico en el caso de los microplásticos esa es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen y el otro es si la casa se va a incendiar porque tiene plástico bueno en ambos casos hay estudios específicos que yo se los puedo compartir si ustedes lo desean donde se ha determinado que no hay ningún riesgo o no en el caso del 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 posibilidad de fuego más bien los bloques con Resinate tienen más resistencia al fuego que un bloc sin Resinate pero bueno eso es otro tema y yo con todo gusto les puedo compartir la investigación muchas gracias no sé si me permiten decir algo normalmente normalmente los los estudios que se hacen para medir digamos la contaminación de microplásticos se han enfocado como en en el en el ser bioconsecuencia por decirlo así en este caso no sé el los peces a veces animales de terrestres etcétera inclusive hay fotos de pájaros comiendo plásticos y toda esa cuestión cuando se hace un sistema de trabajo adecuado la generación de microplásticos en realidad no está o sea no se no se genera microplásticos durante procesos controlados de producción plástica los procesos o la generación de microplásticos se da cuando normalmente están expuestos a algún tipo de cuestión del ambiente y hay fricción por ejemplo si no hubiera fricción no hay generación de microplásticos entonces como las olas del mar si las olas del mar la arena etcétera todo eso tiene pues siempre un tipo de fricción entonces eso genera mucho microplástico igual el rodamiento de los carros sobre el asfalto bueno toda esta cuestión verdad entonces cuando se habla de investigaciones relacionadas a microplásticos hay muchísimas normalmente no han sido realizadas en Costa Rica si Japón tiene algunas verdad Japón las enfocó mucho en las materias primas que quedan a la deriva en el mar cuando se caen de los barcos verdad también hay muchos enfoques en las playas la aparición de microplásticos en la arena de playa de diferentes partes del mundo pero en Costa Rica la única experiencia que yo he escuchado me la dijo una señora profesora del del TEC que es una buena amiga que ella fue la que me explicó esto de los peces y la investigación que habían hecho entonces es de preguntar verdad en las universidades a ver ellos tienen como un registro de tesis normalmente están relacionados a los proyectos de tesis entonces si tiene alguna duda puede ir a las bibliotecas de las universidades ellos son bien amables y le buscan a uno la información gracias bueno gracias Marisa por la pregunta por acá tenemos a a Patricia Guzman con la mano levantada entonces Ana Patricia te paso la palabra buenas noches muchas gracias por las exposiciones y el urbano por el espacio yo bueno más que todo un comentario bueno me perdí algunas partes de la charla porque donde estoy he estado lloviendo intermitentemente entonces se me va un ratito el internet entonces no sé si lo habrán mencionado pero yo trabajo en el en el INA y ahí hay un laboratorio en la parte de plásticos que hacen pruebas de forma gratuita pensando más que todo en Carlos que mencionaba que la generación de nuevos productos o de nuevas materias verdad con tal vez con algunas formulaciones y que tal vez pueda ser un plus el hecho de hacerles algún tipo de pruebas no sé de resistencia la verdad no conozco o no manejo bien todas las pruebas que ellos tienen pero sí sé que es de forma gratuita entonces también bueno y por si sirve de tip el laboratorio se llama Segriplas bueno el laboratorio pertenece a un centro que se llama Segriplas sí yo tengo mucho contacto con Don Roy que es el como el gerente exacto ellos ellos en realidad tienen el laboratorio tal vez más avanzado o no no podría decir tal vez más avanzado pero con con todas las certificaciones necesarias a nivel centroamericano inclusive es un es un super laboratorio tengo entendido que han tenido problemas como para continuar las certificaciones pero o sea siguen operando todavía de hecho también la UNA tiene el Poli UNA y la UCR también tiene un laboratorio de polímeros no hacen las mismas cosas creo que el Poli UNA tiene más equipo ellos lo cobran también eso sí pero sí la academia en Costa Rica pues sí tiene esa ventaja para la generación de productos finales vieras que aunque es necesaria a veces cierta ficha técnica por ejemplo la el INA no genera fichas técnicas hace ciertos estudios pero no te generan fichas técnicas entonces esa parte vieras que es ligeramente compleja prácticamente la tiene que desarrollar uno y pues a veces no confían al 100% en personas que no conocen porque son máquinas muy caras entonces te dicen no bueno no voy a meter una materia prima de alguien que no conozco en mi máquina de un millón de dólares verdad entonces esa parte viera que es un reto complejo porque tiene muchos aspectos pero pero le agradezco no muchas gracias y y definitivamente la academia en Costa Rica pues es un apoyo en muchos aspectos y sí 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 lo conocíamos pura vida me alegro y que ya hayan tenido el trabajo conjunto me alegro sí quizás digamos ahí bueno voy a meterme yo en lista ahorita no tenemos a otra persona en lista nada más recordarles pueden levantar la mano o anotarlo en medio del chat pero quería aprovechar más bien tener digamos el panorama general ¿cómo consideran ustedes cuál debería ser el rol de la institucionalidad para mover todo este tipo de iniciativas por un lado digamos el tema de la institucionalidad por otro lado ya mis instituciones en general públicas también en la academia y en esa línea también cuál debería ser el rol de la ciudadanía entonces esa sería pregunta para ustedes panelistas tal vez en ese mismo orden que presentaron Nayance y Paula y yo creo que uno de los grandes retos en el tema economía circular tiene también que ver con la transformación del sistema financiero porque si hubiera sido por la banca nacional Resinade no existiría ¿verdad? tuvimos que salir afuera donde sí hay diseñados sistemas de financiamiento con muchas ventajas financieras para promover iniciativas muy innovadoras aquí todo el mundo nos dijo eso es muy innovador nunca se ha probado no sabemos si va a funcionar no sabemos si va a haber mercado y simplemente no hubo posibilidad de optar por algunos beneficios financieros eso es un reto los mismos bancos lo aceptan ¿verdad? que no están adaptados a las necesidades actuales para iniciativas que tienen que ver con economía circular con nuevas ideas eso es eso es algo que en Costa Rica es muy incipiente por no decir que casi que no existe y yo creo que la institucionalidad es muy interesante porque lo mismo pasa en temas de sostenibilidad Costa Rica es el tercer país que tiene una política nacional de responsabilidad social y sostenibilidad en América Latina desde el gobierno de Carlos Alvarado me parece y adivinen qué no ha pasado nada o sea se hace la ley se hace el reglamento hasta se crean comisiones de seguimiento pero es muy lento ¿verdad? el aparato el aparato estatal es bien lento para reaccionar a las necesidades actuales de de estas nuevas formas de producir en ese sentido yo creo que tiene que haber una transformación o sea de alguna manera y y lo digo también porque bueno en somos creo que el tercero estaba Colombia México Costa Rica que emite una estrategia nacional de economía circular y genial yo creo y lo he sentido esta es mi mi opinión personal que esta estrategia de alguna manera ha movido muchas cosas siento que puede ser que se muevan o sea yo siento que la institucionalidad se está moviendo más rápido para esto recuerden que hace un mes se publicaron las las ¿cómo se llaman? las taxaciones verdes ¿verdad? para los bancos que eso va a mover todo lo que tiene que ver con fondos financieros y de alguna manera la taxonomía verde que es es muy importante para el sector o sea Costa Rica viene haciendo cosas muy innovadoras pero la crítica que yo tengo es que de repente el Estado la institucionalidad las instituciones públicas no son tan rápidas ¿verdad? en el sector empresarial yo tengo que decir que la gente se está poniendo pilas en ese tema sobre todo la gran empresa los grandes contribuyentes están tratando de ya venían con temas de sostenibilidad están incorporando temas de economía circular están inventariando qué iniciativas de repente ya tenían y no sabían que eran de economía circular ¿verdad? para ponerle el nombre y como lo decía ahora estudiando la normativa para certificarse también con normas hizo que vengan a ayudarle en el sistema productivo el gran reto para mí es la educación es bueno que es un reto para un montón de aspectos pero en el tema sobre economía circular es la educación ¿verdad? porque sin educación las cosas no van a cambiar rápidamente o van a o van a cambiar por algunos intereses sino de manera generalizada y creo que eso es uno de los mayores aspectos en los que hay que trabajar bueno como Alonso dijo a nivel de instituciones ¿verdad? a nivel de academia y también a nivel de comunidades desde mi parecer o desde mi contexto me parece que desde comunidad o desde nivel personal lo que debemos hacer es primero analizar el contexto ¿verdad? en qué contexto me desenvuelvo y concientizar sobre qué estoy generando y qué estoy consumiendo es como decía es una parte de educación pero también es una parte de concientizar qué estoy consumiendo y qué tipo de desecho estoy generando un ejemplo si desde mi comunidad o desde mi hogar estoy generando mayor desecho orgánico entonces tengo que buscar la posibilidad de compostar si desde mi comunidad estoy generando mucho plástico entonces debo de recorrer a una institución que pueda hacerse cargo del plástico pero primero es tomar conciencia de qué tanto estoy generando ¿verdad? qué otras opciones puedo sustituir en el caso de lo que estoy generando y tomar acción ¿verdad? igual a nivel de comunidad ver qué situación se está generando en mi comunidad y cómo qué alternativas puedo buscar entonces para mí por ahí puede ir desde la educación y desde la concientización iniciándose desde un nicho tan pequeño como son los hogares y las comunidades y luego de ahí pues ir escalando también ¿verdad? a nivel institucional y a nivel académico como dice la compañera bueno si se me pregunta a mí qué está mal o qué podría mejorar para mí todo todo está mal con toda sinceridad y no está mal en un sentido de que haya sido erróneo sino como dice doña Anayansi va un poquillo lento entonces ¿qué pasa? por ejemplo a Costa Rica están metiendo un montón de embalajes que son prohibidos en otros países entonces la regulación viene a Costa Rica 30 años después y bueno y ya está Costa Rica lleno de esa basura de igual manera ¿cómo decirlo? no hay ninguna cuestión que nos diga le voy a poner un ejemplo prohíben el estereofón y ya lo volvieron a meter en forma de biofón un greenwashing ahí entonces yo pongo la denuncia y me dicen que es que yo tengo que aportar las pruebas las pruebas aporto pruebas se hacen ciertos tipos de estudios que son relativamente básicos color de llama color de humo etcétera pero me dicen no ese estudio no sirve tiene que ser de laboratorio laboratorio acreditado etcétera etcétera en ese tiempo pues el INA no tenía la máquina en buen estado o no tenía la certificación 125 mil por estudio y tenía que hacer uno del estereofón un viejo y uno del biofón entonces ¿por qué yo como denunciante tengo que hacer el estudio de algo así si el gobierno es la responsabilidad del gobierno estará auditando que eso sea tal cual entonces ahí hay un error ahí se está vendiendo el biofón y es una competencia por decirlo así es leal con todos los otros productos que tal vez hicieron un esfuerzo para hacerse no sé por un lado resinas biodegradables a base de almidón de yuca y eso y otros productos que tal vez son un 100% a base de material reciclado o probablemente reciclables pero no compite con el biofón que vale un octavo del precio pues ahí hay un error debería haber una cuestión que cuando usted quiera vender un producto en Costa Rica tiene que registrar en el registro sanitario su embalaje para ver si tiene o no un sistema de reciclaje en Costa Rica si no lo tiene no se puede o si no tráigalo usted entonces eso para mí en primer lugar lo que dice Ana Yancy también del sistema bancario es real o sea empeñe su casa le damos un préstamo porque la maquinaria no sirve como garantía cuando en otros países sí y cómo hace uno para comprar una máquina de un millón de dólares cuando la casa de uno no vale ni los 50 millones tal vez entonces entramos en un dime que te diré que al final la banca es para eso y se le también se le añaden todas estas cuestiones de buenos verdes y toda esa cuestión que no sirven tampoco porque tenés que poner vos como el 40% de la cuestión y al final usted quiere poner o sea usted quiere poner una buena máquina una máquina hecha por una empresa por ingenieros que se dedicaron a hacer la cuestión de verdad es cara pero usted la hace chiza y es totalmente ineficiente entonces hay que mejorar el acceso a la capacidad de tener préstamos adecuados para poder generar emprendimiento no podemos seguir en esa en esa cuestión de que solo la maquinaria amarilla sirve como como garantía dentro de un banco o lo que ellos llaman una garantía real que esta es una estupidez pero es un un lote entonces para mí eso está mal fuera de eso que entramos al tema de la capacitación que tal vez usted va a cierto lugar y le enseñan que es que el plástico uno que el plástico eso no sirve no sirve ese tipo de capacitaciones no te permiten procesar plástico y al procesador de plástico no le beneficia que usted separe los plásticos como uno dos tres o cuatro cinco eso es irreal entonces tiene que haber una formación adecuada para darle tratamiento a los residuos llámese papel para hacer pulpa llámese plástico para hacer peletizados o materias primas en el caso del vidrio la mezcla para hacer vidrio en el caso por ejemplo la gente siempre dice es que aquí no se recicla el vidrio plano nadie sabe que hay tipos de vidrio borosilicatado el otro que no me acuerdo como se llama o sea ¿por qué? ¿por qué no hay un lugar donde uno le enseñen eso? ¿por qué no se lo enseñan en el colegio? pero pienso que es un tema muy importante entonces por ahí la cuestión de meter ciertos temas en el MEP ya es hora más bien nos agarró tarde pienso yo que si yo hubiera sabido todo esto yo tuve la bendición de estudiar en el colegio laboratorio que me enseñó el método científico tal cual y es lo que me ha hecho mi empresa hacer lo que es entonces pienso que si me hubieran enseñado también como reciclar probablemente mi empresa iría a 30 años luz hacia adelante hay muchos temas en lo que podemos decir sobre todo el uso de suelo también industrial si usted quiere poner una empresa Montes de Oca no hay uso de suelo industrial en ningún lugar en Montes de Oca entonces ¿por qué no? ¿verdad? entonces ¿quién fue el que hizo la distribución de eso y por qué en Montes de Oca no se puede poner una industria? entonces hay varios temas que por lo que le digo todo está mal pero hay que empezar a arreglar uno por uno y arreglar uno por uno significa que bueno el Ministerio de Salud sería para mí el primero que hay que que modificar y ellos hacen un gran esfuerzo solo que también es como como nadar contra corriente en algunos casos para ellos porque están atados de manos en muchos aspectos les dicen que tienen que auditar a cierto tipo de empresa pero no hay equipo para que hagan las auditorías entonces por un lado decimos una cosa y hacemos otra entonces pienso que para mí hay que cambiar todo y hay que hacer un plan de qué cambiar en cada institución qué cambiar en las leyes también hay una cuestión que se habla sobre los cuestiones de de retorno de como por ejemplo en Estados Unidos usted va a entregar una botella y te pagan no sé un dólar no sé cuánto pagan por llevar la botella entonces eso normalmente eso lo quieren aplicar en Costa Rica pero debería haber alguna forma de premiar al que lo recoge del piso no al centro de acopio que lo recibe o sea él hace el peor trabajo entonces nosotros lo que hemos planteado es una cosa que se llama mercado de compensaciones o sea un lugar donde usted registra cuánto recogió mediante mediante algún tipo de auditoría y bueno alguna institución que no quiera hacer absolutamente nada por el reciclaje pueda pagar y apoyar el sistema y no se le haga una multa darle facilidad a las empresas de apoyar algún sistema con plata que al final alguna gente no quiere hacer nada entonces bueno ese tipo son ideas pero son son basadas en cuestiones que me pregunta la gente y hemos yo he tenido que desarrollarlas por la misma razón como para llenar esos vacíos que están ahí y que no vemos pero sí gracias el compañero que ah bueno yo fui el que pregunté es cierto gracias estaba haciendo una consulta que el compañero José Castro entonces te paso la palabra ¿tienes el micrófono? a ver si podría estar por aquí no sé si bueno José si tienes el micrófono puedes abrirlo si no leo por aquí la consulta como preferirás ok voy a leerla menciona en cuanto a la producción de madera plástica a partir de residuos plásticos se ha intentado proponer a manera de preguntas se han intentado proponer a entidades gubernamentales producir las casas de bono de estos materiales eso como primera parte y menciona que porque si observamos las casas de bono del sector indígena están fabricadas de madera casi exacta a la madera plástica no sé por ahí quien guste aportar Ana ya si estás con el micrófono apagado entiendo que la madera plástica no podría usarse para construcción de infraestructura por temas de que no cumple algunas normativas técnicas de código sísmico sus usos normalmente son accesorios tal vez pisos de deck y este tipo de cosas mobiliario urbano se hace mucho con madera plástica pero para algunas usos estructurales creo que no soy ingeniera pero trabajo en el sector de construcción creo que esa es la limitación que existe con ese uso tal vez ahí para complementar un poco como dice Ana ya si hay regulaciones en Costa Rica que no cumple la madera plástica usualmente porque cada quien tiene su fórmula también no son fórmulas iguales y de hecho durante lotes de producción no siempre son iguales tampoco entonces una de las desventajas o que tiene ciertas cuestiones de no tener fórmulas es que cuando pones una tabla como normalmente la base es polietileno al sol pues el sol tiende a doblarla entonces podríamos decir que no siempre tienen la misma resistencia si usted me dijera que por qué no hacemos casas de bono con madera plástica también hay ciertas cuestiones de peligro pues normalmente la cocina está pegada a la pared entonces tenemos cocinas de gas que tal vez se le rompió la manguera se hizo un pequeño incendio y cuando vas corriendo a cerrar la llave no explotó nada pero se te incendió la casa en dos toques entonces hay una cuestión de seguridad que yo siempre he dicho a muchas personas que hay proyectos en el mundo yo tengo aquí una una madera plástica de un proyecto que anda en el mundo ahí que son como unos bloques y y se hacen las casas pues muy fácil ¿verdad? ellos dicen que son anti-inflamma y yo pues le pegué fuego y agarró fuego rapidísimo entonces después descubrí que es que se le tiene que pasar un recubrimiento anti-inflama y cuestiones así que tampoco es que es 100% efectivo pero entonces yo lo que digo es que el producto en sí realmente no es tan tan seguro en ese sentido fue diseñado como para otras cosas accesorias inclusive yo pienso que los plays para niños y todo eso está la verdad es que bien soportado evita que haya esa ondulación en la madera pienso que son usos interesantes pero sí para hacer una casa y resguardar una familia que soporte pues tempestad lluvia frío sol etcétera y tal vez algún tipo de emergencia la casa se está incendiando que la casa de nosotros no se incendie pues en ese sentido sí tienen una desventaja que se puede mejorar efectivamente se puede mejorar yo creo que eso solo va a ser fórmulas ¿verdad? pero sí sí no creo que sea buena idea la verdad sí tal vez digamos quizás de ampliar bueno no sé si Paula quiere comentar algo no 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 en realidad construcción no es tanto mi fuerte sí he tenido oportunidad pues de conocer la madera plástica y todo esto pero sí como dicen más a nivel estético ¿verdad? de mobiliario para exteriores si eso funciona súper bien pero igual no considero que sea apto para vivienda sí quizás digamos que se ampliar la pregunta porque estamos hablando bueno sí madera plástica pero bueno al fin de cuentas creo que va a orientar más bien a pensar en materiales reutilizar materiales o convertir materiales como materia prima para vivienda no sé digamos bueno creo que en Allianz por ahí ellos estaban si tuvieron una experiencia digamos creo que los ciertos no sé si eran de bono no sé si querés contar eso y no sé si el resto pensando más bien en ampliar no hablar de madera plástica sino el tema de incorporación de materiales de darle una segunda vida en construcción bueno en construcción pero también de hecho hubo una iniciativa de tres municipalidades no voy a decir el nombre me tocó que yo entrando a Pedregal una de las primeras reuniones fue con con esos tres municipios que nos quería mostrar una idea que ellos tenían que era hacer bloques moldeados con con plástico ¿verdad? de lo primero que le dijimos es que eso jamás iba a cumplir el código sísmico que es una ley ¿verdad? que hay que cumplir y era de hecho el código sísmico siempre ha sido el desafío con Resinate ¿verdad? porque si uno Resinate es realmente una solución porque yo puedo ponerle poquitos de Resinate a los productos los materiales de construcción y los puedo vender y meter en la infraestructura de manera masiva y eso es lo que hace que si tenga un impacto importante en el uso de esos materiales sostenibles Alonso ya le había contado nosotros hemos hecho alrededor de 530 casas de bono de vivienda en un proyecto muy bonito que desarrolló Fuprovi de hecho fue la primera vez que usamos bloques con Resinate en casas de bono de vivienda y se construyeron tres proyectos de vivienda uno en Chacarita Punta Arenas uno en en la Unión y otro aquí a la par de Belén en San Rafael de la Juela y lo que hicimos fue usar bloques con Resinate esos bloques por ejemplo en el proyecto de vivienda San Rafael de la Juela se construyeron 102 viviendas en esas 102 viviendas usando solo Resinate de los bloques se logró fijar alrededor de 88 toneladas de Resinate eso es eso es el plástico equivalente a más de 4 millones de botellas de 600 mililitros que están ahí metidos en esos bloques verdad nosotros lo que hacemos es poner pequeñas cantidades en bloques estructurales se puede poner un 5% de esta arena sintética y eso y eso es lo que hace Resinate verdad simplemente fijar cantidades en un uso extendido usando una arena sintética que es de 80% plástico entonces eso eso es nuestra forma de cómo hacer construcción sostenible reutilizando los materiales plásticos transformados en una arena hay muchos usos de otros materiales por ejemplo la tablilla plástica en Costa Rica se hace no sé hace más de 20 años verdad pero sí se sabe que su uso principal es para mobiliario urbano piso para exteriores alrededor de piscina y todo que aún así tiene ese problema con el sol como decía Carlos que tiende a ondularse después de unos años porque es el comportamiento físico de ese material pero se usa la gente lo usa pero para estructuras donde yo tengo que soportar pesos y grandes resistencias ya fijadas por la normativa no es posible además del peligro de incendio que va a significar o sea no pasaría la prueba de resistencia al fuego simplemente gracias no sé más bien ok no sé si bueno si no como bueno será como la parte ampliada de la pregunta anterior más bien bueno también porque ya estamos cerca de la hora quizás más bien para ir haciendo cierre y pedirles acá a las personas panelistas si nos pueden dar unas últimas palabras de manera de cierre y quizás los vemos al revés empezamos por Carlos bueno Paula igual y termina Ana Jans muchas gracias en parte es porque me tengo que ir entonces muchas gracias por estar aquí si les digo que siempre tomen en cuenta que cualquier producto es reciclable cualquier producto o sea tómenlo como vidrio, papel lo que sea todos los productos son reciclables solo hay que diseñar el sistema para verdad y llevarlo a un punto industrial también es relativamente sencillo ya hay máquinas para todo eso por un lado si les digo que implica un poco más de interés que es el que le hemos puesto verdad y no es más responsabilidad de la sociedad yo creo que ya la sociedad le ha puesto su granito de arena es más como de los que estamos dentro del gremio del reciclaje hacer un esfuerzo mayor para entender el producto que estamos procesando nos hace falta un poquito más sería bueno que tal vez hubiera en ese sentido tal vez un apoyo del gobierno para poder capacitarse un poquito más amplio en otros países verdad si les digo que Costa Rica tiene su propia como ideología de trabajo es tal vez inclusive mejor que cualquiera de otra parte del mundo y no hay que darse por menos pero siempre es bueno abrir los ojos hacia el mundo y ver que se está desarrollando esa parte es importante verdad no aislarse y como les digo no hay un sistema perfecto inclusive el sistema de reciclaje mecánico tiene sus sus desventajas entonces hay que abrazar todos los proyectos existentes y aprovecharlos verdad esa creo que es la parte más importante Carlos nada más antes de que te retires nos puedes dejar otra vez por ahí el contacto en el chat para que quede a mano un segundito y aquí lo voy a poner gracias y a paura ok bueno por mi parte igual agradecerles mucho la la oportunidad de haber estado hoy acá y compartir con ustedes considero que si pues las industrias tienen una labor muy importante verdad que es cerrar este ciclo pero también nosotros desde de nuestras comunidades desde nuestros hogares tenemos la responsabilidad de no generar desechos de hacer compras inteligentes de hacer un consumo inteligente y de esta manera pues alivianando un poco la carga dentro de mi labor y de la de muchas personas está la educación y la concientización y creo que eso es un factor clave verdad porque las generaciones van avanzando y necesitamos siempre hacer conciencia es lo principal tal vez Carlos decía si la la sociedad ha hecho su parte y ahora le toca a las industrias pero pero no importa cualquier aporte que podamos hacer desde desde nuestros hogares va a ser siempre valioso es más intentar hacer algo el simple hecho de dejar de consumir un plástico o un embalaje que no necesitamos es genera más y más impacto que el no hacerlo porque alguien más tiene que encargarse de eso entonces por mi parte por ahí va verdad la concientización desde primera infancia para que para que los niños este tomen conciencia los adultos también y también considero que retomar las buenas prácticas que había en un pasado verdad no está de más volver a retomar la costumbre de de llevar nuestra bolsita a todo lado y todo eso que tanto se habla no está no está de más y siempre es importante entonces con Recreda tratamos de de hacer un un trabajo muy pequeñito es un trabajo hormiga pero es un trabajo que es significativo entonces por ahí yo les agradezco la oportunidad de haber dado a conocer este proyecto y y eso motiva a seguir trabajando gracias Paula igual si gustas puedes anotar tus un contacto por ahí perfecto con mucho gusto gracias gracias y Ana Janz bueno primero quisiera agradecer el espacio siempre es muy importante estar divulgando lo que hacemos porque el trabajo colaborativo es lo más importante para nosotros solo así vamos a poder ir cambiando cosas me gustó conocer Recrea yo alguna vez he ido pero no está usted me llevó alguien del parque la libertad le voy a tocar el pie porque tengo una idea que de repente podemos hacer algo juntas yo pienso yo pienso que la economía circular nos toca a todos verdad yo sé que eso siempre suena como muy trillado pero si el consumidor no cambia el consumidor puede mover los mercados y yo sé que es como muy idílico verdad que eso suceda pero si en un a una empresa su parte interesada más importante que son sus consumidores le están diciendo vea ese empaque no me gusta eso contamina etcétera etcétera la empresa va a tener que cambiar porque no va a ser sostenible en el tiempo si sigue generando los mismos impactos cuando mis consumidores me están exigiendo adaptarme a las necesidades actuales y yo creo que evidentemente el reto del sector industrial es muy grande verdad y eso va a requerir mucha innovación nuevas tecnologías siento que en Costa Rica la academia se está poniendo las pilas ya se habla economía circular el otro día me reuní con Oscar Chinchilla que es de la UTN en la UTN ya el tema de economía circular ya el comité de economía circular un día se lo recibo por cierto una empresa ya se habla economía circular de una forma transversal y yo creo que estos nuevos profesionales que ya desde que están estudiando oyen esto ellos saben o sea ellos saben que los desafíos de los nuevos profesionales van a ser otros y más difíciles de los que asumimos y yo creo que hay que volver a bueno yo tengo 52 años y yo siempre cuento que en mi casa toda la vida hubo una sola bolsa de hacer los mandados y me acuerdo que estaba detrás de la refri a la par de la faja y ahí siempre una bolsa de yute toda la vida y yo creo que en la casa de mi mamá ya debe estar nos hemos hecho muy muy agringados digo yo verdad que todo lo queremos en bolsitas que vamos a la farmacia y la señora nos mete ya la pastilla está dentro de un blistick nos mete en una bolsa y nosotros decimos que sí me llevo la bolsa una bolsa que posiblemente por el tamaño cuando llegue a mi casa la voy a botar o sea hay cosas de sentido común que de verdad tenemos que hacer por eso yo sigo insistiendo que la educación es base y esa educación nos toca en los centros educativos en las empresas en las organizaciones todos de verdad tenemos que contextualizar el problema y yo creo que eso es muy importante porque la gente no está o sea los que estamos aquí hoy a esta hora realmente hay gente que está preocupada por este tema pero lamentablemente posiblemente el 99% la gente está viendo la novela verdad o el partido de fútbol y esto no es un tema de su vida bueno hay que hacer esfuerzos para que este sea un tema de su vida y se den cuenta lo que está pasando y pongo un ejemplo súper reciente ayer estaba viendo la noticia la ministra de salud está diciendo ya se nos van a agotar los rellenos sanitarios y ahí viene cuál es la respuesta yo a veces pongo atención que dicen mis amigas y todo no es que qué barbaridad no es que yo no quiero un relleno sanitario la par mía vean a ver qué hay y gente que y es increíble gente que ha sufrido por rellenos sanitarios evitan que haya más rellenos sanitarios los rellenos sanitarios es la solución que ha encontrado Costa Rica no es la mejor solución pero estamos ahogados en basura y alguien tiene que hacer algo ¿verdad? y pucha qué difícil ¿verdad? al final toca en la falta de contextualización de conciencia y de entender cuál es el problema real y que yo soy el que compro el chunchero y la muni me lo recoge o sea es un problema de todos entonces yo creo que que sí estamos en un momento donde nos vamos a enfrentar a desafíos muy nuevos y yo siempre tengo esperanza en el ser humano en que nuestra ventaja es de digamos nuestra inteligencia ante comillas ¿verdad? o sea tenemos la capacidad de rediseñar las cosas y yo creo que por ahí es la esperanza que yo encuentro ¿verdad? por ahí un poco y y muchas gracias ahí quedan mis datos si alguien quiere venir a conocer la planta a ver qué es lo que estamos haciendo con todo gusto Paula le invito don Carlos yo creo que don Carlos si ya conoce pero con todo gusto siempre andamos buscando aliados buenas noches y muchas gracias a Alonso si si puedes volver a notar por ahí los datos igual ya voy voy de una y quizás bueno ahora que toques el tema de rellenos sanitarios ¿verdad? también pensar que recordarles que el mismo tema de residuos sólidos con que manejemos inclusive ya solo el tema de los residuos orgánicos ya reducimos la mitad ¿verdad? sí entonces empezando por eso entonces pongamos la economía circular en las casas ¿verdad? la economía circular en las casas reparemos cosas ver qué podemos generar en nuestro propio mato cuadrado ¿verdad? nuestra casa nuestro lugar de trabajo nuestro lugar de estudio y mucho habló del tema de de concientizar ¿verdad? el tema más bien de de cómo podemos regar ese semillito educar educar y no gracias a aquí a a los compañeros y compañeras que nos acompañaron hoy compartiendo sus experiencias nada más recordarles bueno la sesión que está siendo grabada será compartida en los próximos días y también recordarles que un par de anuncios nada más en el marco de módulos educativos para el 5 de noviembre tenemos charla charla educativa con el tema de microorganismos benéficos aliados en la salud ambiental y eso va ligado también a las acciones que veníamos realizando con el tema de bioremediación que no solo tiene que ver con los ríos pero sí vamos a tener un poco de charla en relación a esto y hacer un anuncio parroquial que por ahí me pidieron que hiciera nosotros digamos en el marco del proyecto de Río Ardas estamos ahorita cerrando digamos el 27 de octubre con lo que es bueno una iniciativa en el marco del proyecto de Río Ardas que tiene que ver con el tema de identidad y territorio algo que llamamos el reto creativo el reto creativo estamos invitando a gente que está en los cantones de San José de San José Montes de Oca Curridad San Parados Coyrocheat Alajuelitas Cazú y espero que no se me vaya ninguno Asirri está incluido con el tema más bien de motivar a a que se noten digamos a no están creando algún una historia algún texto algún dibujo en relación a temas que van vinculados a los Ríos Torres Marí Galar y Tiriví pueden encontrar más información en la página de Facebook con el Instagram de Río Urbano Scaray Reto Creativo 2024 y saber que el reto creativo la convocatoria cierra el 27 este domingo vamos a ver que estamos en los últimos días para que se noten ahí bienvenidos a participar y bueno de momento no me extiendo más agradecerles a todas y todos los que nos han acompañado hasta ahora y desearles muy buenas noches